Noticias del Táchira En estos momentos nosotros estamos haciendo controles más rigurosos porque nuestro gobierno bolivariano, nosotros estamos buscando que nuestro país sea libre de aptosa de manera que nosotros podamos importar nuestras carnes todo lo contrario que en estos momentos es muy lastimoso, perdón, exportar nuestras carnes muy lastimoso de la parte del gobierno colombiano donde ya muchísimos países no están aceptando toda la ganadería o toda la carne o todos los subproductos que vienen del ganado bovino por la situación de los focos de la aptosa que se está presentando en estos momentos Acaba de terminar o está por culminar la Agroexpo una feria, una de las ferias más importantes que nosotros pudiéramos considerar en el tema agropecuario en nuestro país hermano colombiano que se hace cada dos años acaba de culminar y que tristeza cuando pudimos ver a través de la televisión personas que fueron allí en estos momentos y vieron muchísimos animales que no fueron con para otros tiempos donde esos grandes galpones que hay allí esa dimensión que son bastante grandes y donde se lleva una gran cantidad de animales este año las personas que pudieron ir no pudieron ver esa gran cantidad de ejemplares debido a un temor de muchísimos productores por llevar y sacar los animales hasta ese recinto que se lleva allí en la Agroexpo que es en Bogotá entonces lo que nosotros queremos en el día de hoy es aclarar esa situación el gobierno ha hecho grandes entregas tenemos 122 mil dosis contra la fiebre astosa se ha entregado a Sogata 11 mil dosis se han entregado a Ganula 174 mil dosis se han entregado a Soganor hay dosis pedidas a través de Soganor 200 mil y que están pendientes por entregar y tenemos en existencia en un stock 200 mil dosis para agrotiendas y casas comerciales a razón de esto nosotros sostuvimos una reunión en enero en el marco de la feria de San Sebastián en el marco de la feria agropecuaria y entre los compromisos que sostuvimos nosotros con las asociaciones de ganaderos con el presidente de Sogata con el señor Leonardo precisamente tenía que ver con todo lo que tiene que ver con los protocolos sanitarios y tiene que ver con las vacunaciones acá está nosotros el llamado y la convocatoria acá con el representante del INSAI cualquier de las asociaciones ganaderas de nuestro estado hasta el momento no tenemos ninguna denuncia entonces el llamado y la convocatoria es a través de la asociación de ganaderos tanto de la zona norte, de la zona sur que agremia a esta gran cantidad de productores de nuestro estado Tacha nosotros estamos acá muy vigilantes y pendientes no tenemos ninguna denuncia señor ganadero si usted tiene alguna denuncia le agradezco aquí están las puertas abiertas de nuestra Secretaría General de Gobierno por supuesto de la institución para nosotros tomar en caso de que hubiera todos los protocolos sanitarios Noticias del Táchira